Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya listos para iniciar la tercera semana de clase de este curso. Este día pues iniciamos ya con lo que es la tercera sección, ¿verdad? La tercera semana ya de este curso de Excel básico. Bueno, esperemos pues que puedan conectarse todos los participantes, ¿verdad? Aunque pues ya hay por ahí algunos comentando que ya comenzó a llover, ¿verdad? En algunas zonas y tienen problemas pues de conexión, ¿verdad? Todos sabemos que pues en este país al comenzar a llover, pues lo primero que se nos va es el servicio de internet, ¿verdad? O a veces por algunas zonas, inclusive la luz, ¿verdad? Y ya no tenemos luz, pues ya no tenemos acceso a lo que es el servicio de internet, pues y ya así difícilmente se pueden conectar con datos. No, ¿verdad? No es para estar en una clase. Tiene que ser un internet residencial para que ustedes puedan estar los 60 minutos de la clase, pero esperemos pues que sean pocos los participantes porque esta noche dice José Manuel, dice lleve muy fuerte acá en Agua Caliente, ciudad delgado. Y estoy cerca de ciudad delgado, José Manuel, significa que ya viene cerca esa tormenta, ¿verdad? Pues todos estamos sabedores que viene una tormenta bastante fuertecito, pues inclusive a mí, ¿verdad? Puedo tener ese problema que se me vaya el internet o que se me vaya la luz y una vez les aviso, ¿verdad? Para que ustedes pues ya todos estemos, ¿verdad? En esa sintonía de que nos puede suceder. Vamos a comenzar entonces con la clase de este día. El tema para este día es acerca de los filtros. Les compartí por ahí en el grupo de WhatsApp una plantilla que tiene dos hojas para trabajar. No sé si ustedes han descargado algún, algún otro libro para trabajar. Les comento, ¿verdad? Porque por lo menos el link está abajo del video de, vamos a ver, aquí está, ¿verdad? La información, el uso de los filtros. Aquí está el video y acá abajo tendría que estar lo que es el link para descargar la plantilla de este día. Y esto es lo que aparece. Por alguna razón, pues no se subió al dry a donde están las plantillas. Ya comenzó a llover también por acá. Ya ven que les dije que estaba algo cerca de Ciudad Delgado. Buenas noches, Gabriela. No está, ¿verdad? Acá el link no está la plantilla para poder trabajar con lo que es el tema del uso de los filtros. No sé si les compartieron otro para que trabajen este tema, ¿verdad? Les comento porque la vez pasada en el tema de las referencias me dijeron que habían descargado otro, ¿verdad? Y así pues podemos trabajar en ese. Y si no, aunque este que está en el video es el que yo les compartí. Miren que es una, vamos a ver, este es el libro que les compartí. Se llama Uso de Filtros. Y en el video este señor pues utiliza únicamente esta plantilla que es bastante, bastante extensa. Miren, se recuerdan los desplazamientos que vimos al inicio del tema, ¿verdad? Está rápido dentro de la hoja, miren, control, flecha hacia abajo para irme al final de mi base de datos que en este caso, miren, tiene 16,441 filas utilizadas. De encabezado solo es una, por lo tanto, esta base de datos que se utiliza para este tema tiene 16,440 datos. En el caso de las filas, en el caso de las columnas, pues únicamente tiene, veamos, únicamente tiene 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, control, flecha hacia arriba para irme al inicio y ver lo que son los encabezados de esta tabla. Miren, tiene fecha, vendedores, zona, cantidad y total. Entonces, aquí, ¿verdad? Si queremos, pues desplazarnos con lo que es el mouse, el scroll, la ruedita, ¿verdad? Pues miren, ahí nos vamos a entretener demasiado porque tal y como se los mostré, pues tiene 16,440, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que utilizar los desplazamientos rápidos. Inicio, control, flecha hacia arriba, control, flecha hacia abajo y ahí vemos el final de nuestra base de datos. De veras que es como buena tormenta la que viene, ¿verdad? Nuevamente, pues les comento que ya comenzó a llover también por acá, pero esperemos, pues, que solo sea lluvia, ¿verdad? Que no sea tanto una tormenta eléctrica que es la que más afecta para que tengamos inconveniente con lo que es la energía eléctrica y el servicio de internet. Buenas noches para los que ya están por ahí conectados, ¿verdad? Los que están por acá saludando, Gabriela, Arely, Rocibel. Buenas noches para todos y también para los que en los próximos minutos, pues, se van a conectar porque aún hay pocos participantes conectados. Recordarles nuevamente, ¿verdad? Que ya iniciamos este día lo que es la tercera sección de este curso. Por ahí, pues, me extrañó que no escribieran este día de los coordinadores de grupo, pero me imagino que en las, buenas noches, Eber, me imagino que en los próximos días, ¿verdad? Si es que no mañana, pues, ya por ahí nos van a estar mandando mensajes, ¿verdad? Y enviando notificación de si hay participantes que aún no han avanzado con lo que es la segunda sección y el examen final, ¿verdad? Entonces, este, y si no lo hicieron, pues, que bueno, espero que sea que porque todos, todos ya están terminados, ¿verdad? Todos esos requisitos que tenemos que tener hasta el día de ahora. Vamos a iniciar, entonces, con la información. Espero que todos hayan descargado esta base de datos, ¿verdad? Esta, esta yo la agregué, miren. Esta es la que él muestra en el video que debería de estar en la plataforma, pero, como les digo, por algún error, pues, no está. Y esta, pues, se las agregué porque es un poco corta y es muy útil para también para que podamos practicar de manera como mucho más fácil lo que son los filtros. Entonces, vamos a comenzar con la información de este tema. No sé si hay preguntas, comentarios. De nuevo, ¿verdad? Mencionarles que hoy en la noche yo les compartí esta plantilla de trabajo en el grupo porque en la plataforma cuando tratamos de descargarla, por lo menos a mí me aparece esa información que significa que no está, ¿verdad? No sé si a ustedes les compartieron otra o, pues, y si no, pues, vamos a trabajar con esta que es la del video y es la que, pues, todos tenemos porque, como les digo, yo me di cuenta hoy temprano, ¿verdad? En la noche, ya viéndolo de la clase, entonces, y tomé a bien compartírselas para que todos la tuviéramos y trabajáramos en lo mismo. El objetivo de esta clase es lograr que los participantes utilicen los filtros para encontrar datos específicos en base de datos con grandes cantidades. Miren, por eso él en el video utiliza, ¿verdad? Esa base de datos que es bastante extensa, que tiene 16,440 datos porque realmente para eso son los filtros, ¿verdad? No tiene sentido venir a utilizar un filtro en una paginita donde usted aquí tiene 10 datos, digamos, vamos a... Donde usted aquí tiene, ¿verdad? 10 datos cuando usted a simple vista, pues, los puede ver, analizar, contar. No son el objetivo de trabajo para eso los filtros, ¿verdad? Por eso se utilizan en estas grandes cantidades de datos o en estas que no son grandes, pero que por lo menos llegan por ahí como por 142. Veamos cómo está del inicio. Menos los dos, 140, ¿verdad? Sí, ya es, inclusive datos que no se visualizan de una sola vez aquí en la página, ¿verdad? Sino que tiene que utilizar las barras de desplazamiento, moverse, ¿verdad? Un poquito más dentro de la hoja para poderlos visualizar. Entonces, estamos bien, cumplimos con este criterio de poder analizar grandes cantidades de datos. Dice que los filtros permiten establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales puedes ordenar los datos. Para utilizar los filtros podemos ingresar en las siguientes opciones. Pestaña Inicio, Grupo Modificar, Pestaña Insertar. Lo podemos hacer desde Inicio, desde la pestaña Insertar en el grupo de tablas, en el comando de tablas. A través de este proceso, lo que estamos haciendo es crear una tabla. Cuando creamos una tabla, automáticamente se incorpora lo que es la herramienta Filtro, pero estamos convirtiendo nuestra base de datos en una tabla, ¿verdad? Cuando desde la pestaña Inicio, pues por acá tenemos el ícono, miren. Acá está el ícono, ¿verdad? Este, el ícono de filtro es este como embudo y dice Ordenar y filtrar. Dice Permite organizar sus datos para facilitar el análisis. Puede ordenar los datos seleccionados en orden ascendente o descendente. O sea que este ícono no solo tiene para filtrar, sino que tiene para ordenar nuestros datos. Le hacemos clic y en este menú desplegable que se abre, pues vamos a hacer clic directamente en el ícono de filtro para poderlo activar. Ya lo vamos a venir a hacer. Vamos a ver la demás información. Dice Filtro de Selección. Veamos, podemos aplicar diferentes filtros. Dice, este tipo de filtros hace una comparación en todo el rango, según el criterio que seleccionemos. Esto es cómo vamos nosotros a utilizar directamente el filtro. Los filtros personalizados dependen de lo que tienen las columnas seleccionadas. Esas columnas directamente de lo que tienen los encabezados, como por ejemplo, pueden ser texto, ¿verdad? En este caso, pues aquí hay un listado de nombre de personas que pueden ser vendedores, ¿verdad? Entonces aquí, en el caso de las columnas que lo que contienen texto, lo podemos filtrar utilizando lo que es el filtro de texto. A este se le llama Seleccionar todo y a esta parte de acá, filtro de texto en los cuales tenemos que elegir cómo queremos filtrar, si es igual a, no es igual a, comienza por. Esto específicamente es buscar el nombre de la persona o la persona a través de la cual queremos nosotros filtrar los datos. Entonces, esta es una forma de utilizar el filtro y esta es otra. Aquí tenemos otro ejemplo. En el caso de que tengamos columnas con datos numéricos, lo que vamos a utilizar, ¿verdad? Son referencias de números. Acá lo vamos a ver todo también, Seleccionar, y aquí vamos a tener las opciones para la columna de filtros numéricos, en las cuales puede ser es igual a, no es igual a, mayor que, mayor o igual que, menor que, menor o igual que, entre, diez mejores, superiores del promedio. Se recuerdan, esto es algo similar a lo que vimos con los formatos condicionales, nada más estas opciones, ¿verdad? No es que el filtro tenga que ver algo con el formato condicional, sino que simplemente cuando estábamos eligiendo la opción de cómo queríamos elegir el formato condicional, perdón. Esa es la información que tenemos acá en la plataforma. Luego vamos a ver el video, vamos a comenzar a trabajar por acá. Para aplicar el filtro, vamos a ver, voy a comenzar con esta hoja que es un poco más corta. Para aplicar el filtro no necesitamos venir y seleccionar nosotros toda nuestra base de datos. No, no necesitamos hacer eso. Únicamente tenemos que tener una celda activa dentro de la tabla. ¿Qué significa? Que no puedo estar en la columna H, no puedo estar en la columna F, sino que tengo que estar de la B a la E, de la 2 a la 142. ¿Se recuerdan qué es que llega? En cualquiera de las celdas. Yo activo cualquiera de las celdas dentro de ese rango de celdas donde se encuentran los datos y me vengo a el ícono de ordenar y filtrar. Una vez que le he hecho clic para abrir este menú, busco aquí la opción que dice filtro. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? Que a todas las columnas que esta base de datos contenga le va a aparecer una pequeña flechita. Eso indica de que esta base de datos tiene aplicada lo que es la herramienta filtro. En Excel pues encontramos diferentes herramientas para utilizar lo que es el registro y lo que es el análisis de datos y los filtros pues es una de ellas. Entonces ya tenemos acá nuestra herramienta para filtrar. ¿Qué es lo que hace esta flechita? Mostrarnos el tipo de filtro que podemos utilizar para cada una de estas columnas. Me va a aparecer acá en estas cuatro algún tipo de filtro numérico. Sí, en la columna E me va a aparecer el filtro numérico porque aquí lo que tengo son datos de tipo numérico. Datos de tipo numérico con formato general porque estamos hablando de un puntaje. No estamos hablando de finanzas ni de contabilidad. Pues por eso no se le ha aplicado lo que es ese formato, ¿verdad? Sino que son puntajes obtenidos. Acá tengo países. Acá tengo nombres de personas que dice el encabezado que son los competidores. Y acá tengo disciplinas. Entonces estos son los resultados. ¿Qué queremos saber? Ahora comenzamos, ¿verdad? Una vez que hemos identificado. Porque no puedo decir yo directamente aquí. Bueno, ya tengo las flechitas. Entonces aquí quiero saber. Quiero saber los unos. Pero ¿y los unos de qué? ¿Verdad? No solo se trata de venir y seleccionar algo sin ni siquiera tener la idea de lo que tiene esta base de datos. Ahora que ya sabemos que es una base de datos que tiene países, competidores, disciplinas deportivas y puntajes. Pues entonces nosotros ahora podemos decir. Ah, pues entonces ahora vamos a filtrar. Vamos a comenzar con el país. ¿Cuántos países tenemos? Para esto nos sirve el filtro. Miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Por qué es mucho más fácil identificarlos aquí? Porque en ningún momento el filtro se le va a repetir. ¿Sí? Si usted dice yo quiero ver acá cuántos países hay. Mire, aquí sí se repiten. Aquí está dos veces Uruguay, dos veces Argentina, dos veces Ecuador. Entonces ahí va a ser un poco más difícil querer analizar cuántos países tenemos. Pero si lo hacemos desde el filtro, aquí como les mencionaba, no. Se va a repetir en ninguna palabra. Por eso ningún encabezado, ¿verdad? Se debe de repetir para que no nos aparezcan estos datos duplicados. Y aquí vemos que está Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Vamos a ver. Buenas noches, dice Delia. La verdad, fíjese que Delia no lo he probado. Si lo podemos hacer con la tabla dinámica. Yo siempre inicio las tablas dinámicas con bases de datos normales que no tengan filtro ni nada. Tendríamos que ver si se puede. Entonces, aunque no creo que le afecte, bueno, tal vez si ya está filtrada podría afectar. Recuerde, Delia, que la tabla dinámica es otra como herramienta para filtrar que usted va activando los datos que quiere que se le muestren. Entonces, no sé si le generaría problemas. Nunca lo he intentado. Le estoy sincera. Este, entonces, como les decía, verdad, ya lo vamos a probar, Delia, ya lo vamos a intentar. Este, si no, no genera ningún inconveniente. Aunque, pues, el tema de las tablas dinámicas es en Excel, en Excel intermedio, pero solo sería la muestra, verdad. Entonces, ahora que ya sabemos cuántos países hay, miren, esta es una forma de aplicar el filtro en las cuales usted lo puede hacer cuando tiene acá demasiados datos y usted no quiere estar buscándolos todos. Digamos, aquí tenemos 25 países y no se me dificulta estar buscando uno en específico. Entonces, usted viene y utiliza esta forma de filtrar, miren, filtro de texto, comienza por o termina con. En este caso lo voy a hacer por, comienza por, miren. Y aquí voy a comenzar a escribir, por ejemplo, vamos a ver. Colombia, miren. Aceptar. Ahora, ¿qué ha pasado? El filtro me ha ocultado, miren, todos los demás países y me ha dejado visible únicamente el país de Colombia. No es que lo elimine ni nada de eso, porque miren, de la fila 2, ahora tiene la fila 11, 12, de la 12 a la 25. O sea, que el filtro lo que hace es comprimir las filas que contienen datos que no cumplen con el criterio que yo he seleccionado, para que yo pueda ver únicamente los datos que cumplen con el criterio, pues en este caso, ¿verdad? Que yo quiero analizar, miren, ahí puedo ver el país únicamente de Colombia, los competidores, que en su mayoría, pues han sido Faustino y Carlos. La disciplina en la disciplina en la que estoy, Juan Carlos, buenas noches, Liga, estoy, tener, no, no le entiendo ahí lo último, Juan Carlos. La disciplina en la disciplina en la que este país ha participado, miren, y sus puntajes. Entonces, eso nos lo permite, ¿verdad? Esta herramienta de filtro, que podamos nosotros hacer este análisis de manera rápida, ¿verdad? ¿Cómo desactivamos un filtro? Usted dice, pues yo ya analicé. Ah, ok, Juan Carlos, hoy sí, problemas de internet, me imagino, Juan Carlos, aquí fue un pasón de lluvia, gracias a Dios, hasta ya se calmó, ¿verdad? O sea, igual estaba yo con la preocupación que a qué horas los dejaba por ahí conectados y me salía de improvisto acá, pero gracias a Dios, pues ya se calmó, ¿verdad? Esperemos que en todos lados sea así como una pasadita, que llueva porque lo necesitamos para estos calores, pero más nochecitos. Entonces, este, para que puedan estar en su mayoría, pues los participantes conectados, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, hoy venimos y decimos, venimos, ¿verdad? Y decimos que queremos quitar el filtro, mira, de Colombia. Entonces, venimos y lo que hacemos es hacer clic acá donde dice seleccionar todo. De esa manera, pues usted va a ver que se activan los chequecitos en todos los países, le hacemos clic en aceptar y vamos a ver. Y de esta manera ya los datos se abrieron, ¿verdad? El filtro se quitó, los datos ya están de nuevo abiertos todos y podemos analizar acá, que ya tenemos todos los países que están en este encabezado. Ahora bien, el que quitemos un filtro no significa que hemos quitado el filtro de esa celda, no el filtro en sí como herramienta. Vamos a ver, quiero ver por acá el mensaje. Ah, qué bueno, qué bueno, que ya pues están pudiendo conectarse, ¿verdad? Pero pues como les dije que la lluvia en todos haya sido así, algo rápido y para que puedan estar conectados. Muy bien, vamos a ver entonces ahora el filtro de las siguientes columnas. Ya vimos el del país, vamos a ver ahora el de los competidores. ¿Cuántos competidores hay, mil? Competidores, sí hay bastante. Y si usted dice, vamos a ver, ya vimos el filtro de texto, lo mismo es, mire, y es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene, no contiene, o filtro personalizado. Entonces lo mismo, vamos a ver acá, la otra forma de utilizar el filtro es con esta opción de seleccionar todo. Le hacemos clic en seleccionar todo y se van a quitar todos esos chequecitos de estos cuadritos que se llaman casillas de verificación. Entonces venimos y decimos, bueno, queremos filtrar los datos del competidor, vamos a ver, Alberto, Alberto F. Entonces, únicamente le hago clic a él, ¿verdad? Y aceptar. ¿De qué país es él? De Perú. ¿En qué disciplinas él ha competido? En barras, piso, garrocha, mancuernas, caballete, patín, bicicleta, discos, 100 metros y jabalina. ¿Cuántos fueron sus puntajes? Esto. Entonces esto es lo que nos hace el filtro, ¿verdad? Poder nosotros de manera rápida analizar los datos sin tener que estar viendo, pues en este caso, las 140 celdas a donde se encuentran esos datos. ¿Sí? Lo quito, ¿verdad? Miren, seleccionar todo. Y ahora podemos cambiar. Vamos a ver, ya vimos al competidor Alberto, ahora vamos a ver a Faustino. Miren. Aceptar. ¿De dónde es Faustino? Es de Colombia. ¿En qué disciplinas ha competido? ¿Cuántos han sido sus puntajes? Vamos a ver, de hecho, aquí podemos, quiero ver, subtotales de la E a la 142. Quiero ver si me va a dar, aquí me va a dar únicamente los puntajes. Por eso, miren, aquí cuando venimos a aplicar la suma, no nos va a aparecer el dato real de todas las celdas, únicamente de esto. Por eso no se llama suma cuando está aplicando filtro y tiene las celdas comprimidas, sino que se llama subtotal. Los porcentajes de Faustino fueron, ¿verdad? 89. Vamos a cambiar, miren. Vamos a quitar ahora el filtro, lo abrimos y ahora, si usted va a ver al final, los puntajes fueron de 1050, ¿verdad? No los 89, que eran únicamente los de Faustino. Vamos a ver entonces el filtro de disciplina. Aquí están todas las disciplinas, miren, y nos piden el total de puntajes obtenidos en la primera, vamos a ver, en la disciplina de bicicletas. Seleccionar todo, bicicleta, aceptar. ¿Cuánto fue el total de el puntaje en la disciplina de bicicleta? 105. ¿Se recuerdan cuando trabajamos lo que es el pegado especial? Miren, vamos a ver acá. Disciplina. Puntaje. Si yo vengo acá y únicamente hago control V, ¿verdad? Vamos a ver qué sucedió, no me dio el dato aquí, vamos a ver aquí. Ya se me había desactivado. Puedo copiar y ahora me vengo a pegar, ¿se recuerdan? El pegado, perdón, el pegado en valores que son los 105 de la disciplina de bicicleta, miren. Cambiamos de disciplina. Vamos ahora a las barras, seleccionamos todos, miren, barras, aceptar. También el de las barras es 105, veamos. ¿Será casualidad? Vamos a ver, lo voy a quitar todo. Y ahora seleccionar todo, barras. Vamos a ver, voy con el de disco. Mira. Qué raro, 105 darán. Me parece extraño. Pero a lo mejor sí, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a cambiar. Vamos a ver solo las mancuernas. Voy a quitar la, vamos a ver, subtotal. 105 da en todos. Qué raro. Tendríamos que analizarlo bien para ver si en verdad no hay un error, ¿verdad? Porque ese es el puntaje que está generando en toda. Vamos a ver. Caballete. En todos hay 105. Tendríamos que ver cuántos países hay. Vamos a ver. ¿Cuántos países se recuerdan que dijimos que habían? ¿Quiénes están? Creo que siete. Siete. Siete países creo que. Vamos a ver, vamos a abrir el filtro. Vamos a venir a filtrar ahora. Aquí los países. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, miren. Hay siete países. Y si en cada uno hubiera 105. Vamos a ver. Vamos a ver ahora la multiplicación. ¿Cuánto nos va a dar? Ah, pues no, tienen que haber algunas disciplinas que no tienen que sumar los 105 puntos, ¿verdad? Vamos a ver si hay alguna disciplina. Garrocha. Toda aquí me tira los 105. Tendríamos que hacerlo quizás. Vamos a ver. Vamos a probar ahora por país. El país de Argentina. Esta es otra forma. Vamos a ver. Subtotal. Aquí está, miren. 151. Vamos a copiarlo. Nos lo vamos a llevar acá. Aquí vamos a pegar. Vamos a ver. 151. Quitamos ahora. Vamos con el siguiente. Brasil. 166. Vamos con Chile. Este tiene 133. 133. Vamos con Colombia. 171. Vamos a ver. Aquí vamos a poner la sumatoria de todas esas celdas. Ya llevamos 621. Mire, de una vez él los va a ir agregando. Vamos ahora con Ecuador. 153. Perú. Nos tenemos que asegurar, ¿verdad? De quitar el chequecito del país que ya no estamos filtrando. 886. Y Uruguay. Vamos a ver. Tendríamos que tener. 1050. Vamos a ver si ese es el total al quitar litros. Sí, mire. Ese es el total de puntos, ¿verdad? Ese es el total de puntos acá por cada uno de los países. Para eso se utilizan los filtros para poder hacer análisis, ¿verdad? Y comprobar los datos. Ahora, en el de las acá, sí, no me parecía que todos fueran 105. Tendría que hacerse de uno en uno, ¿verdad? Para poderlos comprobar. Pero ya tenemos aquí el análisis de los nueve países. Solo nos faltó colocar el nombre, pues, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Para avanzar un poco más, pues, no lo hice. Pero así es como se van sacando los totales de los filtros. Cuando lo que se quiere hacer es un análisis bien preciso, ¿verdad? Si solo se quieren ver, pues, entonces, no. Arely, está lloviendo fuerte por muchos lados. Arely, esperemos que no tenga problemas con el internet, ¿verdad? Que puede estar conectada. Veamos. No sé si hay dudas o preguntas, comentarios hasta aquí. Con lo que acabamos de estar haciendo. Yo tengo una duda. Dígame, Rosibel. Este, es con respecto al subtotal. Yo estoy intentando hacerlo, pero no me tira un error. Pero porque en la función, ¿verdad? Igual subtotal le pone, ¿verdad? En la función. No. Arely, no la pongo. Me coloco en la última celda y vengo a utilizar este ícono. La autosuma. La autosuma. Autosuma. Pero de todos los datos. O sea, cuando están todos los países. Solo hágale clic a la última celda. Hágale clic en el ícono. Y este ícono de autosuma se encarga de hacer esa selección. Y cuando ya usted, aquí me va a decir que es una autosuma, pero cuando usted aplica el filtro, él se cambia automáticamente a un subtotal. ¿Por qué un subtotal? Porque nos está contando las celdas que están, las filas que están comprimidas. ¿Sí? Hágalo y cualquier cosa me avisa. Bueno, está bien. Acá tenemos ahora, miren, el filtro de números. Miren, igual lo podemos buscar desde acá o lo podemos venir a buscar, a aplicar desde acá. En los números hay un poco más de variedad. Puede utilizar usted es igual a, no es igual a, mayor que, mayor o igual que. Quiero ver los resultados, ¿verdad? De los puntajes obtenidos mayores que 10. Miren, es mayor que 10. Aceptar. Miren, allí me aplicó ya, ¿verdad? El filtro con los puntajes que son mayores que 10. ¿Cuántos suman los mayores que 10? Dice que 1050. Vamos a ver, tendríamos que ver acá. Me ha comprimido todos los puntajes que son menores que 10. Aquí pueden ver ustedes, ¿verdad? Que solo hay, bueno, de 10 no hay, solo hay de 11 hacia arriba. Se vino de nuevo la lluvia fuerte, les comento. Ya estaba contenta que ya se había quitado, calmado, pero ya está de nuevo cayendo bastante fuerte. ¿Cómo sabemos en una tabla cuáles son las columnas que tienen filtro aplicado? Este, miren, vean la diferencia. Acá está el ícono de filtro y acá tengo las flechitas. Entonces, eso me indica que en esta columna de puntaje hay un filtro aplicado. ¿Cómo lo voy a borrar? Pues lo puedo hacer desde acá, seleccionar todo. O acá dice, miren, borrar filtro de puntaje. Y se va a abrir, ¿verdad? Todo lo que son los datos. Ya no me van a quedar filas comprimidas porque ya el filtro no está. Si usted dice, yo ya hice todo este análisis de esta tabla que yo quería ver. Por lo tanto, ahora ya quiero dejar mis datos tal y como deben de estar sin la herramienta filtro. Pues entonces se viene a hacerle clic acá al ícono de, de nuevo, ordenar y filtrar. Y acá, de nuevo, en filtro. Miren, filtro. Y con eso, pues ya lo hemos quitado, ¿verdad? Ah, bueno, estaba pendiente por ahí que viéramos si podíamos crear la tabla, el gráfico dinámico. Creo que era la pregunta. Quiero ver, quiero ver. Sí, una tabla, una tabla dinámica con el filtro puesto. Vamos a ver. Sí, muy bien. Vamos a ver entonces. Acá creamos las tablas dinámicas, ¿verdad? Las podemos crear desde este ícono. Voy a comenzar con este. Vamos a ver si nos va a generar algún error. No, no nos da ningún error, miren. Acá se crean tablas dinámicas en blanco o tablas dinámicas recomendadas. Voy a elegir esta. Aceptar. Y pues la tabla dinámica ya la tira en otro, en otra hoja, ¿verdad? Competidor. Vamos a ver. Disciplina. Sí, ahí está. No hay ningún problema entonces. Brasil, aquí lo podemos analizar, ¿verdad? Ahí está Mercedes, entonces no genera ningún error. Se pueden crear las tablas dinámicas con lo que son siempre y cuando yo creo que el filtro esté abierto. Aunque como estas tablas solo ocupan, vamos a ver, la voy a eliminar para no generar conclusión. La tabla dinámica solo ocupa la base de datos, ¿verdad? Luego pues ella en otra hoja ya usted la comienza a personalizar y a representar todo lo que quiere. Entonces no le genera ningún inconveniente. No sé si hay dudas o preguntas, comentarios, antes de ir a ver lo que es el video, el video de la clase y que veamos también el filtro. Bueno, miren, en esta otra base de datos que, como les dije, tiene, ¿cuánto dijimos que tenía? Rápidos. 16,440, ¿verdad? Esta es la tabla con la que él aplica los filtros. Entonces vamos a ir a ver ese video para ver si aquí hay más información. Aunque en general, pues como les dije, los filtros, esa es la utilidad que tienen. Filtrar y poder analizar los datos. Quiero ver, antes de pasar acá, les voy a mencionar otra cosa importante. Que es también de esta herramienta. Si ustedes se fijan, aquí aparecen las opciones de ordenar. Miren, ordenar de la A y la Z. Si a usted le dan una tabla, ¿verdad?, desordenada, y usted dice, desordenada, digamos, alfabéticamente, y usted dice, yo la quiero ordenar de la A y la Z, tiene que tomar en cuenta que la tabla debe de seleccionarla toda, porque si no, por ejemplo, le va a ordenar, ¿qué tal? Aquí me pasa, yo solo selecciono la columna B, quiero que me ordenen por orden alfabético. Entonces, viene y dice, ah, no, pues Argentina lleva la primera letra, me la va a colocar en la primera. Pero entonces, Argentina le va a quedar aquí al competidor Tomás. No, ¿verdad?, no tiene que ser así. Debe de seleccionarse, en este caso, toda la tabla y venirse a ordenar de la Z. Ahora sí, miren, quedaron ya ordenados acá, ¿verdad?, todo lo que es el país de Argentina, pero junto con él quedaron todos los que son sus competidores. Ahora, si usted ordena por, en este caso, por país, debe de tomar en cuenta que acá sus competidores no van a quedar ordenados. Vamos a ver, Ricardo, RG, no van a quedar ordenados ellos de manera también ascendente, ¿verdad? Por ejemplo, acá las disciplinas, no, lo que se han ordenado son los países, pero con sus respectivos competidores. Acá comienzan los de Brasil. Miren, aunque aquí me ha quedado un competidor que no sabíamos si era de Argentina o era de Brasil. Miren, entonces, esto es bien delicado, bien, bien delicado cuando ya lo venimos a implementar. Tenemos que estar bien seguros de los datos que la tabla tiene y si realmente requiere que se ordenen, ¿verdad? Lo ideal es ordenar primero estos datos y posteriormente agregar los otros. Esto me indica que aquí ha habido un orden ascendente. Miren, en esta flechita acá lo muestra. Vamos a ver. Ordenar y filtrar. Pues ahora me quedaría el orden descendente. Vamos a ver, volver a aplicar. No, lo vamos a ver acá. Ahí está, miren, le di deshacer, ¿verdad? Y ahora sí, ya no recuerdo cuál era el nombre del competidor que nos había quedado entre Argentina y Brasil, ¿verdad? Era Ricardo M y Ricardo K, creo. Ricardo. Pero eran Ricardo, son los que le cambiaba la... Ah, pues por eso, por eso, porque aquí hay un Ricardo en Argentina y en Colombia, vamos a ver, en Colombia, aquí está uno en Brasil. Ah, pues sí, entonces era Ricardo K, no era el mismo, ¿verdad? Entonces, pero sí, con todo eso es de tener mucho, sí, gracias, Adela, mucho cuidado porque usted acá puede ordenarlo, pero y los datos de la par se le van a mover o no se van a mover. Por eso acá, cuando usted viene a querer aplicar esto, le dice, miren, ah, bueno, ahora me agarró el orden descendente. Vamos a ver, ordenar y filtrar aquí. Aquí volver a aplicar. Vamos a ver. Le doy mejor deshacer, ahí está. Pero a veces le tira a uno acá un mensaje. Ahora él solo me lo está agarrando, ya no me lo tiró. La primera vez que usted va a ordenar, le dice que tome en cuenta eso, ¿verdad? El tipo de orden que va a hacer, si lo desea hacer en toda la tabla o solo en una celda. Entonces hay que tener ahí un poquito de cuidado con eso porque después terminamos, podemos terminar ahí perdido, ¿verdad? Y hacer una confusión tanto de competidores como de países, ¿verdad? Hacer ahí una mezcla que no corresponde. Vamos entonces a ver el video y posteriormente hacemos los ejercicios de esta tabla. A ver, el micrófono. Le comprendo, Gabriela, le comprendo. Aquí ya se calmó otra vez, creo que me está dando tiempo de terminar la clase. Pero me imagino que se calma aquí y se va para otros lugares con un poco más fuerte, ¿verdad? Pero esperemos que podamos terminar. Ya solo nos quedan 15 minutos, así es que esperemos que podamos terminar la clase, ¿verdad? Todos los que están conectados porque hay unos que sí no se pudieron conectar. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con los filtros. Esta herramienta en Excel nos va a servir para poder ordenar grandes cantos y poder analizarlas fácilmente. Los filtros en Excel es una herramienta muy importante, ya que Excel cuenta con una gran cantidad de celdas para poder ordenar grandes cantidades de datos. Les presento en este momento el contexto de este ejercicio. Tenemos en pantalla una base de datos donde se han registrado las ventas de 5 vendedores en 3 zonas diferentes en un periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2021, solamente para efectos de ejemplo. Tenemos entonces que en este cuadro están alojadas todas aquellas ventas por cada vendedor. Y para poder analizar fácilmente estos datos, podemos utilizar los filtros. Pero no solamente los filtros, hay muchas herramientas más que podemos utilizar con la única variante que los filtros nos van a ayudar a ordenar estos datos y a verlos de forma sencilla. Vamos a trabajar entonces de la siguiente manera. Primero que todo, es importante que sepamos cómo poder navegar entre las celdas con esta base de datos. Recordando las clases anteriores, porque son grandes cantidades de datos. Tenemos aquí, en este caso, 5 columnas y la base tiene 16,441 filas. Es una base de datos pequeña para lo que ustedes pueden llegar a encontrar en el campo laboral. Ahora bien, observemos. Tenemos aquí ordenado desde el vendedor 1 hasta el vendedor 5 en un día. Por ejemplo, la selección que están viendo ustedes en pantalla, el 1 de enero del 2019. En las zonas, oriente, occidente y centro. Y también las cantidades de productos o facturas que ellos han generado y el monto que se ha generado para cada uno de ellos en estos días. Voy a mostrarles ahora cómo poder utilizar esta herramienta. En este caso, no será necesario trabajar con un formato tabla. Podemos hacerlo simplemente con la base que tenemos en pantalla. Actualmente, tengo la herramienta filtros activa. Voy a inhabilitarla para que luego pueda mostrarles en qué pestaña o cómo poder utilizarla. ¿Cómo podemos darnos cuenta que tenemos la herramienta filtros activa? Simplemente vemos la fila número 1. En cada uno de los encabezados de nuestra base de datos o de cada columna, podemos observar un ícono de una flecha que se dirige hacia abajo. Es una lista desplegable que me va a ayudar a mí para poder entrar a la herramienta filtros de cada columna. Para poder habilitar o inhabilitar esta herramienta en cualquier base de datos, voy a mostrarles un comando de teclados. Ustedes pueden presionar la tecla Shift y luego la tecla L. En algunas computadoras no será posible, debido a que también ese comando de teclados se utiliza para otras cosas dentro de la computadora, como lo es en mi caso. Pero les voy a mostrar las pestañas a donde pueden ustedes encontrar esta herramienta. Primero, en la pestaña Datos, en el grupo de trabajo Ordenar y Filtrar. O también, uno más sencillo, en la pestaña Inicio. Aquí, en la pestaña Inicio, se encuentra un grupo de trabajo llamado Edición. Aquí está la herramienta Filtros. Aquí es donde está activa. Para inhabilitarla, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar como celdas o rangos activos todos aquellos valores que tengan esos filtros. Nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio, Grupo de trabajo Edición, y le vamos a dar clic aquí donde dice Filtro. Eso hace que los filtros se quiten de la primera fila. Para habilitarlos, hacemos el mismo procedimiento. Sombreamos o nos mantenemos con un rango activo en la primera fila donde está el encabezado de cada una de las columnas de nuestra base de datos. Vamos a la pestaña Inicio, luego al grupo de trabajo Edición, y le damos clic en Filtros. Y ahí lo tenemos. Vamos entonces ahora a filtrar la información para poder analizarla fácilmente. Podemos utilizar filtros de fechas donde nos aparece un orden cronológico de antigüedades o a recientes. Y también podemos observar aquí en la parte inferior que están agrupados los años, los meses, y así también los días de cada uno de los años, respectivamente. Por ejemplo, si queremos ver únicamente las ventas que se realizaron en el año 2019, en el mes de diciembre, bastará con quitarle la selección a toda la caja de cheques que tenemos aquí en esta parte, ir a colocar el cheque a donde necesitamos nosotros visualizar la información y darle a Aceptar. De esta manera, se estarían ubicando únicamente en pantalla, es decir, se van a ocultar las celdas que no vamos a visualizar por el momento. Y las que vamos a mostrar en la hoja de cálculo van a ser todas aquellas las que hemos seleccionado, que en todo caso sería del 1 de diciembre del 2019 al 31 de diciembre del 2019. Eso mismo podemos hacer con otros meses e incluso poder poner más meses de los que tenemos en pantalla en este momento. También, si nos vamos aquí a la herramienta filtros, podemos irnos aquí a esta opción que dice Borrar Filtro de Fecha que nos va a servir para poder ver la visualización original de nuestra base de datos, teniendo en cuenta las 16,441 filas que habíamos estado trabajando antes. Veamos en el caso de los vendedores. Tenemos por acá en pantalla que la herramienta filtros para los vendedores. Podemos seleccionar 1, 2, 3, 4, 5 o los vendedores que nosotros querramos. Podemos hacer un grupo de selección o una selección individual como lo estamos viendo en pantalla. Vamos a seleccionar, por ejemplo, las ventas que ha realizado el vendedor 2. Si quisiéramos trabajar una base o visualizar las ventas del vendedor 2 en un periodo determinado, por ejemplo, en diciembre del 2019, como lo habíamos visto antes, lo podemos hacer y aquí en pantalla salen únicamente el vendedor 2 en un periodo del 1 al 31 de diciembre del 2019 en las zonas Oriente, Occidente y Centro. Si queremos filtrar más allá la información, podemos irnos, por ejemplo, a Zona, le damos clic aquí en la flecha desplegable, visualicemos la ruta del centro, damos clic en Aceptar y podemos observar que esta persona hizo ventas en el centro de esta manera. Si vamos a estar discriminando todas aquellas rutas que no sean centro, todos aquellos vendedores que no sean el vendedor 2 y todos aquellos periodos que no sean del 1 al 31 de diciembre del 2019. En cantidades podemos observar también que existe la cantidad de filtros, pero aquí en este caso yo no recomiendo trabajar con cantidades porque son cantidades muy variables. Por ejemplo, vendedores solo tenemos 5, Zona solo tenemos 3, Meses del año solamente son 12, Años de nuestra base de datos solamente son 3. Sería muy complicado estar trabajando un filtro en esta columna ya que hay mucha variabilidad en estos datos, al igual que en el total. De esta manera entonces es como vamos a estar trabajando los filtros con nuestras bases de datos. Recuerda que en la herramienta filtros también vas a poder utilizar las funciones de orden. Recuerda seguir practicando para que sigas aprendiendo. Te veo en el próximo video. Muy bien. Ahí tenemos algunos ejercicios relacionados a esta base de datos. Miren, entonces vamos a aplicar el filtro también en esta base de datos y ahí tenemos ya las flechitas que nos indican pues que la herramienta filtro está activa y nosotros podemos comenzar a filtrar ¿verdad? Ya pues él nos lo muestra en el video ¿verdad? De estos de nuevo cuántos datos son 16,440 va a ser difícil difícil poder filtrar de manera de poder comprimir tanta información ¿verdad? No es lo mismo 100,200 vaya a estar hablando de 16,000 ¿qué podemos hacer en ese caso? Pues lo que tendríamos que hacer sería aplicar más de un filtro a la vez como por ejemplo quiero ver de los cinco vendedores miren quiero ver únicamente los datos del vendedor tres aceptar cuántas filas nos quedan pues a simple vista podemos ver aquí que siempre nos quedarían bastantes ¿verdad? cuántas si aquí estamos en 16,000 15,000 siempre nos quedan bastantes ¿qué otro filtro podemos aplicar? Tenemos únicamente tres zonas entonces vamos a aplicar nada más un filtro de una zona para ya venirlo cerrando más ya solo un vendedor y una zona vamos a ver la zona centro miren ahora ya lo cerramos un poco más ¿verdad? ya venimos aquí en la 19,000 vamos a ver 10,000 aquí si ya está un poco más corta la cosa 16,000 creo que no está tan grande ¿qué otro filtro podríamos aplicar acá para cerrar un poco más esto venirlo a comprimir aquí ya tengo dos filtros aplicados miren entonces ahora venimos y utilizamos lo que son las fechas decimos queremos ver únicamente las ventas del vendedor 3 en la zona centro ahora única como hay tres años ¿verdad? únicamente el año 21 miren únicamente del año 21 ahora en el caso de los filtros de la fecha si usted si usted se se fija acá es diferente como nos aparece esta parte de acá porque tenemos aparte de la casilla de verificación pues tenemos estos pequeños cuadritos donde está el signo más que indica allí que de cada año inclusive yo puedo venir a filtrar por meses en este caso voy a dejar únicamente verdad en general el año 21 porque ya vengo aplicando dos filtros y lo que quiero es tratar de cerrarlo lo más posible pero aún así mire es por la gran cantidad de datos que se tienen verdad es difícil poderlo comprimir bastante entonces definitivamente si tengo que venir a ver los meses de este año que en este caso pues he seleccionado el 2021 que voy a hacer entonces verlo por trimestre mire enero febrero y marzo entonces voy a desactivar todos los demás meses de este año 2021 y de esa manera vamos a ver ahí está ahora sí mire el filtro ya es bastante pues los datos podemos decir que quizás andarían ya como por unos 100 verdad inclusive no están visibles mire todas las primeras filas verdad corresponden a todas las primeras filas se han ocultado miren comienza a mostrar los datos desde la fila 10.000 hasta la 12.000 hasta la fila 12.000 entonces son pocas verdad las filas visibles ya que aquí estamos hablando únicamente de tres criterios del año 2021 de los meses de enero febrero y marzo del vendedor tres de la zona centro entonces voy a comenzar a quitar los filtros seleccionar todo ahí pues ya solo en estos tres meses y vamos a ver que son bueno aunque solo por zonas no se ha abierto mucho que se diga son 90 de 16.000 440 sí o sea Cristina ahí podemos ver verdad que es un gran reducción de datos lo que tenemos 90 de 16.000 puchico casi en un 90% quizás esto iría reduciendo verdad ahora que ya abrí el de las zonas pues ya le quedaron un poco más tenemos por acá ya 270 filas verdad y cuando ya he abierto lo que son las zonas miren 270 si usted se pregunta dónde vemos ese dato pues por acá lo dice mire se encontraron 270 de las 16.440 esta información está acá en esta barra de estado verdad que es importante pues que también estemos pendiente de ella ya que ahí vamos a estar viendo cierta información vamos a ver tenemos el vendedor vamos a reducir ahora lo que son las fechas vamos a ver primero tengo que ahí ya abrí todo el año miren si abrimos todo el año pues ahora se reduce a 1095 las celdas de 16.000 todavía a ver si es solo un año todavía es bastante extenso ahora si lo queremos prácticamente ver la venta de este vendedor en general de los tres años pues ahí se queda con 3.288 entonces de manera rápida nosotros acá podemos verdad analizarlo eso eso era con el vendedor 3 mire con el vendedor 1 son 3.288 los que nos han quedado con el vendedor 1 con los tres años verdad son una gran cantidad quito este filtro seleccionar todo esa tabla está muy bonita para ponerla en práctica igual y sacar resúmenes verdad que es lo que quiere esto ahora con estos datos que él mencionaba son cantidades no sé de ventas o de qué pero no no significa vamos a ver hay cantidades aquí lo que se puede utilizar es mayor que venir a ser como bastante cerrado mayores de 35 quiero ver las cantidades mire aceptar cuántas celdas me han quedado 4.000 hay porque hay demasiadas cantidades verdad y no todas son pero de 100 casi no pasan estas sí que es estos son los totales pero en el caso de acá ahí vamos a ver voy a seleccionar todo borrarle el filtro de cantidad y quiero ver ahora las que son mayores que 100 veo pocas hay mayores que 100 aceptar bueno de hecho no hay mayores que 100 ahí encontramos cómo cerrarlo cuántas se han encontrado cero verdad ahí encontramos cómo cerrarlo lo quito y ahora venimos a vamos a ver pero es que yo vi algunas de 100 aquí pero quizás hasta 100 llega ah pues es igual queremos ver solo las cantidades referente a 100 mire solo son 170 mire ahí están 170 de 16 mil verdad entonces en el filtro de números no significa es que no lo vamos a él en el video dice de que no recomienda aplicarlo pero es que no lo vamos a aplicar a querer eliminar ni a querer ordenar únicamente a ver las cantidades verdad eso es lo lo ideal y aquí pues ya vieron ustedes cómo lo quitamos y lo que podemos utilizar para cerrarlo pues definitivamente ver ventas específicas menor o igual que o es igual verdad usted dice yo quiero ver en el caso pues que vimos las de 100 en el caso que veamos no sé si hay de que otra cantidad vimos aquí vamos a ver si hay de 50 no he visto ningún 50 ah pero hay 184 hay es referente a 50 verdad entonces eso es lo que se trabaja con los filtros de las cantidades no sé si hay preguntas comentarios veo que ya hasta nos pasamos de la de la hora verdad pero teníamos que ver un poquito por acá esta tabla yo tengo un amigo que quiere también blanca este blanca ester escriba en el grupo blanca escríbale a los coordinadores fíjese que yo no tengo acceso a esa información son ahí el propio personal los coordinadores de los grupos los que manejan esta información de las inscripciones y todo eso cuando los grupos están ya completos y tienen fecha de inicio pues nos contactan a nosotros los facilitadores verdad y nos dan todos los links y las fechas de inicio pero todo eso blanca lo maneja directamente lo que es inglés corporativo entonces dele usted la información el teléfono verdad para que esta persona interesada pueden inscribirse en este curso exacto pídasela ahí a Andy Ramos verdad dígale que usted tiene alguien que quiere inscribirse y pues que lo que tengan ahí anotadito verdad o que él esté pendiente porque no inician así tan tan seguido verdad inician cursos pero de diferentes modalidades entonces este pero que ya tengan ahí sus datos para que lo toman en cuenta esa persona para cuando vaya a iniciar el otro me imagino que si algunos de ustedes se escriben más adelante en el de inglés perdón en el de excel intermedio pues a lo mejor ese sea el que inicie después pero igual inician cursos verdad en diferentes modalidades pero si no manejo yo esa información no porque con gusto yo se la compartiera bueno hemos terminado la clase de este día muchísimas gracias por su tiempo y su participación y su duda verdad dice Adela Cristina ahora mandaron el de excel intermedio para nosotros pues que bueno ya les están dando esa información después de la segunda semana pues comienzan ya a ver las personas interesadas en inscribirse en el siguiente curso verdad pues esperemos que la mayoría pueda ahí continuar verdad y como les digo ese curso inicia solo con fórmulas así es que traten de ir practicando en estos ejercicios si no pueden a la hora que yo lo estoy haciendo pues en otra horita libre usted ve el video vaya poniéndole pausa y vaya practicando todo eso que le va a ayudar mucho para entrar de Excel intermedio Rosibel no sé si nos quería comentar algo este tal vez tal vez me puede ayudar al finalizar ya cuando cierre me puede ayudar a resolver lo que le dije durante la clase si ya pude aplicar la autosuma pero cuando aplico un filtro así como para ver un dato en específico no no me sale automáticamente el total entonces me he quedado confundida en eso y si quisiera salir de esa duda mándeme tengo que terminar ya la clase mándeme la foto de lo que le aparece ahí en el grupo no no en el grupo no a mi personal escríbame y de ti ahí seguimos porque ya no podemos quitarle más tiempo a la gente verdad muchísimas gracias a todos pasen una feliz noche nos conectamos el día de mañana primero Dios bendiciones para todos buenas noches gracias buenas noches ahí me escribe ahí le voy a ayudar a la